A la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa, fue enviado Francisco Hernández Rojano, quien envenenó a sus hijos de 7 y 4 años el pasado 27 de marzo en el Corregimiento de San José de Oriente, Jurisdición de la Paz Cesar. Al procesado le imputaron el delito de homicidio agravado, cargo que no aceptó. En ese informe se dice que estos menores ALHS y MHHS fueron encontrados, dice, en la habitación, tendidos en una cama de color negro, cubierto con sábalas de color marrón, que ambos están en posición de cúbito dorsal, que están vestidos, que la niña ha portado un vestido blanco y ribete verde claro y falda verde, y el menor portaba una camiseta blanca con rayas verticales, azul clara, mangas y cuello verde claro, y que no tenían signos de violencia en su cuerpo. Es evidencia que ha sido a través de envenenamiento. También se nos trae, su señoría, las entrevistas rendidas importantes, resulta la rendida por la madre de los menores, la excompañera del imputado, quien narra las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon o que dieron lugar a la separación en su momento con esta persona. Ella cuenta en esa entrevista por qué se separó de su compañero y narra que él el día anterior había ido a visitar a sus hijos y que les brindó una pony, que al día siguiente volvió y que inclusive sin desayuno se los llevó, que ella como madre se sintió, se sentía en su corazón, como en muchas otras ocasiones lo había sentido, que sus hijos no iban a volver, con total indolencia, con total, un grado alto de intolerancia, le suministró veneno, su señoría. Y no es secreto cómo puede morir una persona cuando ingiere veneno. El gran dolor, el sufrimiento por el que habrán pasado esos dos niños cuando consumieron ese alimento que les entrega su padre, que se dice que fue primero y compró en una tienda, yogur, gelatina, pan, para luego con ello, su señoría, suministrárselo a los niños, suministrárselo a sus pequeños hijos y acabar con su vida. Luego de eso, entonces, también lo ingiere él en señal de que acabó no solamente con los hijos sino con él para que esa culpa la sintiera además esa compañera quien había decidido por voluntad propia no continuar con su relación. Entonces, un minuto su señoría. Sí, que le preguntábamos que por qué no le han quitado a las esposas, si hay alguna causal por la que no le hayan quitado a las esposas. Inicialmente porque estaba grosero con las enfermeras y trató de agredirla. Se indica que esa inferencia razonable de autoría de participación se denota como ya se ha manifestado por los diferentes intervinientes en esta causa donde el mismo señor Francisco Javier fue el que indicó a las autoridades de los hechos ocurridos. Esas entrevistas realizadas a la madre de los menores, esa inspección a cadáveres, esos álbums fotográficos del lugar de los hechos, desgarradores esas fotografías, que nos encontramos ante un hecho absolutamente grave que ha causado una gran conmoción a nivel nacional. Pues se trata de dos menores de edad, los cuales son sujetos de especial protección constitucional, los que han sido víctimas en este caso. De estos elementos materiales probatorios, se puede establecer claramente que se ha afectado ese bien jurídico de mayor valía, como es la vida, y que de ese bien se desprenden el uso y goce de los demás derechos. En este orden de ideas, el despacho accederá a lo solicitado por la Fiscalía y, en consecuencia, impone medidas de aseguramiento consistente de detención preventiva en establecimiento carcelario, alta y mediana seguridad de Valledupar, la trama Cuba, al señor Francisco Javier Hernández Rojano. ¡Llegó el Raspa y Listo! Son 141 mil millones de pesos en premios. Acércate a uno de nuestros puntos autorizados. Compra tu Raspa y Listo y reclama tu premio al instante. Son miles de premios. No te quedes sin raspar y ganar. El juego que te hará cumplir tus sueños.